Amigas y amigos, la Federación Colombiana de Sociología, una organización independiente con vocación gremial y profesional que promueve el bienestar y los intereses de las sociólogas y sociólogos en Colombia, tiene el gusto de presentar hoy la versión número 8 de su programa Sociología al Día, un programa de opinión con enfoque sociológico y que se propone llegar al ciudadano común con la intención de que la sociología se haga presente en el acontecer nacional de una de las múltiples formas en que eso es posible. Hoy nos complace hablar con el sociólogo Carlos Payares González sobre el tema Pasajera, un enclave marginal a orillas del Caribe colombiano. Carlos nació en Ciénaga Magdalena, es odontólogo y sociólogo de la Universidad de Antioquia, investigador y autor de varias obras, entre otras una historia original de la masacre de las bananeras. Carlos, ha sido también servidor público en varias oportunidades, secretario de gobierno y educación en la ciudad de Ciénaga, Magdalena, secretario de gobierno y educación y salud en Santa Marta y profesor de las universidades de Antioquia y del Magdalena. Carlos, buenas tardes, es un placer tenerte aquí con nosotros y vamos a hablar sobre, voy a calificarla así para empezar, sobre la terrible historia de Pasajera, de Tasajera, perdón, porque creo que toda su existencia no ha sido precisamente feliz. Sería interesante mostrar para la gente que no conoce un poco la geografía del lugar, porque se trata de poblamientos de invasión a lado y lado de la carretera Santa Marta o Ciénaga Barranquilla. A un lado queda el mar, el mar Caribe y al otro lado queda la ciénaga. Entonces, esos son terrenos bajos, terrenos bajos por debajo de la carretera en general y que le han ganado tierra como los pólveres de Holanda, etcétera, que le han ganado tierra tanto al mar como a la ciénaga. Entonces, un poco eso es interesante de destacar para saber dónde está toda esa terrible circunstancia y situación. Bueno, agradezco mucho esta invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y con la audiencia que seguramente más adelante va a tener la oportunidad de vernos y escucharnos. Lo primero que voy a señalar es que limita al norte con el mar Caribe, al sur con los municipios de Retén y Pibijay y al este con los municipios de Ciénaga y la zona bananera y al oeste con los municipios de Sitio Nuevo y Remolino. O sea, está rodeado por dos grandes lejos de Agua, el mar Caribe y la gran laguna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pueblo Viejo es un municipio de los cuatro entes territoriales que hacen parte de la costa caribe colombiana en el departamento del Magdalena. Me refiero a Santa Marta, distrito, Ciénaga, municipio, Pueblo Viejo, municipio y Sitio Nuevo que ya linda con la ribera del río Magdalena. Pueblo Viejo está compuesto por siete corregimientos. Tazajera es uno de los más conocidos y sobre todo en los últimos días. Los otros son la isla, Tierra Nueva, Bocas de Aracataca, Palos Prietos, Palmira y Nueva Frontera. Más la cabera municipal que se lleva el mismo nombre del municipio, o sea, de Pueblo Viejo. De tal manera que sobre la carretera que comunica a Santa Marta con Barranquilla hay tres grandes poblamientos del municipio de Pueblo Viejo. Su cabecera, yendo de Santa Marta a Barranquilla, sigue la isla del Rosario y finalmente Tazajera, en donde se encuentra el respectivo peaje final de la carretera a Barranquilla a Santa Marta. Antes de entrar ya en el pasaje del incidente mismo, sería bueno que hiciéramos un poquito de historia. Fíjense usted, paradójicamente Pueblo Viejo se constituye como una encomienda en 1526, a cargo de don Luis de Mangarrés, o sea, un año posterior a la fundación de Santa Marta. Lo que quiere decir que, pues lo viejo ya está próximo a cumplir igual que Santa Marta 500 años. La ciudad más vieja de Ciudad América. Sí, Santa Marta, por supuesto. Hubo algunos intentos de 1509 y 1511 con San Sebastián de Urabá y Santa María del Darién, pero digamos así no prosperaron. Santa Marta fue la construcción pues que a partir de 1525 se ha mantenido y por supuesto fue la capital de la provincia de Santa Marta en manos de los gobernadores enviados desde España y sigue siendo hoy la capital del departamento del Magdalena. Pero son 500 años, esto es lo inaudito. Se inició como una encomienda de la producción de sal de espuma y los indígenas también eran utilizados pues como manejadores o utilizaban canoas con ellos, bogas de navegación en canoas para irrumpir las aguas del río Magdalena porque los barcos españoles no tenían la capacidad de resistir el embate de las aguas del río Magdalena cuando desembocan al mar Caribe. Ese es el origen del pueblo viejo y tiene una historia larguísima no solo durante la época de la conquista y la colonia, sino también durante la época republicana. Allí ocurrieron hechos trascendentes de la historia nacional. Por ejemplo, la liberación de la provincia de Santa Marta de los españoles ocurrió en una batalla que se inició en Pueblo Viejo, en el puente que se llama Puente de la Barra, las batallas que dieron Padilla, Montilla, etcétera, en lo que se llamó la batalla de San Juan Bautista de la Ciénaga. Es la última batalla que dieron los españoles en el caso de Santa Marta para enfrentarse a la corriente independentista y republicana encabezada por nuestros próceres como Bolívar, Nariño, etcétera. De manera que aparece también Pueblo Viejo en la historia de la independencia como un sitio importante para este proceso de independencia. Una cosa, para que quede claro, la comunicación terrestre, si se puede llamar así, entre Santa Marta y Barranquilla, desde la colonia hasta mitad del siglo XX, fue por la ciénaga, por los caños de la ciénaga. O sea, que era una comunicación, la llamamos terrestre, pero en realidad era anfibia, era terrestre y acuática por los caños, por los caños de la ciénaga. Eso se detuvo, mejor dicho, eso se suspendió. La carretera se construye en 1957, en una época en que, digamos, no se hablaba de ecología. No recuerdo que las universidades tuvieran algún penso en la materia de ecología. Y, por lo tanto, generó unos graves problemas de esa combinación de flujo y reflujo de las aguas del mar con las aguas de la laguna de la ciénaga grande. Es decir, la separó porque hubo que subir el nivel de la carretera a varios metros para que permitiera una constancia de comunicación como vía terrestre. Sí, la carretera está sobre buena parte que comunica la parte continental con la gran isla de Salamanca, que es un área natural y reservorio natural considerado no solo por el Estado colombiano, sino por las Naciones Unidas, etc. Y, por lo tanto, es una isla de protección natural. Y la laguna de la ciénaga grande también es un reservorio natural que cumple ya todas las especificaciones formales y legales para su protección. La gente vive ahí corriendo permanentemente dos riesgos. Primero, el advenimiento de las aguas del mar Caribe, que lo ha hecho muchas veces, pues lo ha sido inundado varias veces sus pueblos por el mar Caribe. Pero también cuando la laguna de la ciénaga grande se crece, ocurre lo mismo. El nivel freático de Pueblo Viejo está a una cuarta, o sea, a 15 o 20 centímetros. Circunstancia que genera problemas para la construcción y para producir una infraestructura como el acueducto y el alcantarillado. De manera que sí es una área que se inicia con productores de sal de espuma y bogas de navegación para acceder al río Magdalena y se forma como un pueblo de pescadores porque indudablemente la laguna de la ciénaga grande era un reservorio absoluto de toda clase de especies animales y vegetales. Yo tuve la oportunidad, lo digo, de los últimos viajes que se hicieron por lancha desde Ciénaga, un puerto que se llamaba Puerto Nuevo en Ciénaga hasta llegar a Barranquilla cruzando la laguna y todos los caños respectivos para acceder al río Magdalena y cruzar el río Magdalena de manera que uno duraba viajando de Ciénaga a Barranquilla alrededor de unas nueve o diez horas en lancha unas lanchas de pasajeros, etcétera en donde la fecundidad de la laguna era tal que yo no logré entender cuando viajé con mi padre en esas circunstancias por qué algunas personas se montaban con sacos sacos decimos en la costa lo que en el interior le dicen talegos o sea, yo le pregunté a mi padre para qué la gente se monta con eso y me dijo, espérate más tarde y te vas a dar cuenta cuando cruzábamos la gran laguna la laguna de la Ciénaga Grande de Santa Marta los peces eran tantos que caían dentro de la lancha y por lo tanto las personas recogían los peces y seguramente se los hacían llegar cuando llegaban a Barranquilla a sus familias o a las casas de sus familiares era impresionante la ecología de la gran laguna y la cantidad de especies que habitaban en ella pues hoy eso es muy difícil de ver se acabaron los caimanes, se acabaron las babillas no hay iguanas, no hay morrocoyas las ostras se han acabado es decir, el modelo de subsistencia de la pesquería de estos pueblos y estos caceríos ha degradado indudablemente bastante la fecundidad de las especies marinas en toda la gran laguna que servían pues de alimentación y de modo de trabajo de buena parte de esta población hasta el extremo que hay una investigación que hizo un antropólogo donde señala cómo están llegando los habitantes de Pueblo Viejo a comer pelícanos es decir, a cazar pelícanos para desmecharlos decimos en el interior, esmecharlos se dice en la costa caribe esmecharlos y preparar un plato alimentario con ellos cuando todos sabemos pues que estas aves proceden de procesos migratorios del norte y que posteriormente regresan y por lo tanto estamos afectando también el hábitat de estas aves en las regiones del norte del continente voy a decir algo que puede parecer bastante drástico pero si queremos recuperar la laguna de la Ciénaga Grande y recuperar todo el deterioro que ha ocurrido en la isla de Salamanca que llega del puente de la Barra hasta el río Magdalena frente a Barranquilla deberíamos pensar como lo que ocurrió en el Peñol Antioquia cuando se hizo la represa de Guatapé o sea, estos pueblos en estas condiciones en que están viviendo ya se han vuelto unos asentamientos demográficamente muy grandes y ya la actividad de la pesca no es suficiente para poder resolver los problemas de alimentación y de poder tener algunos ingresos a través de la venta pescados en Ciénaga, en Santa Marta y en Barranquilla esto puede pensarse en el futuro en trasladar estos pueblos a otros sitios donde estén en mejores condiciones y donde el Estado realmente les construya unas viviendas con dignidad humana o sea, que permitan vivir en mejores condiciones pero esto se me ocurre a mí pensar de ver el deterioro que uno observa en estos pueblos es una ruta importante imagínense si es la ruta de comunicación entre Barranquilla y el departamento del Mandalena especialmente con Santa Marta y se continúa hasta Río Hacha es la carretera troncal de manera que estos tres pueblos la cabecera Pueblo Viejo la isla del Rosario y Tazajera son pueblos que todo el que pase por esa vía tiene la oportunidad de observarlos y lo interesante es esto que la gente que pasa por ahí muchas veces en temporadas turísticas se da cuenta del nivel de pobreza de estos pueblos pero no se hace nada mire, la situación es tal que en las temporadas turísticas los niños pueblos viejeros salen y bloquean la carretera con cabullas o con cables y bailan algunas danzas para pedir colaboración económica a los viajeros que van con sus vehículos y tienen que parar para entregarles algo a estos niños en plena carretera niños de 10, 12, 13, 14 años haciendo este ejercicio por la situación de la dificultad de pobreza que se genera o que se ha generado en este territorio Pueblo Viejo y por lo tanto sus corregimientos entre ellos Tazajera se encuentran en unas condiciones realmente sin el ánimo de incomodar a nadie de unas condiciones socioeconómicas del cuarto mundo ni siquiera del tercer mundo es decir, son comparables con indicadores del África subsahariana en países donde la pobreza es evidentemente el hecho más notorio esto ha llevado precisamente en investigaciones que han hecho algunas personas algunos oriundos de la costa caribe otros del interior del país en que en todo el municipio es común y corriente encontrar personas que aún realizan sus necesidades fundamentales en los espacios públicos como lo hemos dicho el tema de la vivienda el tema del alcantarillado el tema del agua Pueblo Viejo no tiene acueducto tiene que comprar el agua en carros tanques a pesar que la administración de la gobernación pasada tuvo la oportunidad de ir a inaugurar el acueducto de agua potable en Pueblo Viejo circunstancia que por supuesto fue un acto político pero que jamás funcionó este acueducto lo mismo no hay un sistema de recolección de basuras eso tiene que hacerlo el municipio de Ciénaga que está aledaño es muy cercano Colinda o Conurba con el municipio de Ciénaga en uno de los sectores nororiental Pueblo Viejo actualmente tiene una población de alrededor de 33 mil habitantes cifra que corresponde entre el 2.5 y el 3% de la población total del departamento del Mandalena su mayoría de la población se encuentra en el área rural hay 18 mil habitantes en el área rural y solo 11 mil 700 en el área urbana de tal manera que la población de Pueblo Viejo desde el punto de vista demográfico es una población muy joven por ejemplo la franja etaria de 0 a 14 años representa el 40% de la población lo que es una cifra supremamente significativa y si miramos su pirámide demográfica encontramos una pirámide con una base supremamente ancha que nos está indicando que es una población supremamente joven el registro analfabetismo más reciente es del 27% frente a un 15% que tiene el departamento y casi una cifra similar toda la región del Caribe colombiano pero tiene unos indicadores que tienen que ver con el bienestar social familiar e individual que son supremamente catastróficos por ejemplo la cobertura total de acueducto en Pueblo Viejo apenas llega al 52% cuando el departamento del Mandalena que tiene hartos problemas sobre este tipo de cobertura llega casi a un 70% y a un 71% es la cobertura en la región Caribe lo que indica que está en una cifra supremamente distante comparativamente con la región Caribe y con el mismo departamento a nivel rural se presenta una cobertura de acueducto de 44% y en la zona urbana de 69% la cobertura de alcantarillado fíjense este dato que es increíble a nivel nacional la cobertura de alcantarillado en Pueblo Viejo es de 0.58% en la zona rural es 0.64% y en la zona urbana de 0.44% lo anterior significa que en el municipio y por lo tanto el corregimiento de Tazajera no existe una red de alcantarillado lo que genera entonces una construcción de pozos épticos o de letrinas cuando no una exposición de los desechos humanos en precarias condiciones directamente al medio ambiente esto es un problema supremamente complicado porque ustedes saben muy bien que el tema del agua y el alcantarillado guarda una relación directa con la morbid mortalidad de enfermedades que denominamos desde el punto de vista de la salud pública como enfermedades hídricas las viviendas están hechas de materiales temporales sin ningún tipo de división que permita delimitar zonas de habitación interna cocina o baños esto es importante porque frente a una de las políticas o estrategias de prevención y control del virus el COVID-19 una de las estrategias es permanecer en un recogimiento social o aislamiento social voluntario y nos encontramos que el promedio de personas en Pueblo Viejo en estas casas en estas condiciones es de 4 a 5 personas por casa lo que nos está indicando a nosotros una gran dificultad cuando no encontramos condiciones de inclinato aún así el hacinamiento familiar es supremamente notorio por el tipo de vivienda que es un hacinamiento crítico de un 12% o sea Pueblo Viejo tiene un déficit cualitativo de vivienda de un 58% y uno cuantitativo de un 33% según fuente del Departamento Nacional de Planeación en esta circunstancia uno puede entender cómo fracasan a veces disposiciones normativas con la finalidad de la prevención y evitar el contagio del COVID-19 cuando se convoca la población a una permanencia notoria dentro de estas condiciones de vivienda si nos atenemos a las necesidades básicas se reflejan indicadores en el casco urbano de 68.32 y en la zona rural de 52.35 para un promedio de 58 en todo el municipio de insatisfacción de las necesidades básicas La pesca es la principal actividad económica en el municipio de Pueblo Viejo se lleva a campo tanto en la laguna de la Ciénaga Grande como en las aguas del mar Caribe sin embargo los modelos que se utilizan de la pesquería son modelos que evidentemente contrarían los procesos ecológicos y los procesos ambientales colocando en peligro no solo a las especies que habitan estas aguas la laguna de la Ciénaga Grande y el mar Caribe sino también pues la posibilidad futura de que se convierta en una fuente no solo de trabajo sino también de alimentación es decir son unas situaciones críticas es una grave profunda e histórica deuda social y económica con una población que ya lo señalé está alrededor de los 33 mil habitantes pero que viven unas condiciones supremamente deterioradas ¿por qué hago este panorama? porque a través de estas circunstancias es como nos permitimos entender algunos comportamientos sociales es muy fácil hablar de la existencia de una indisciplina social en Pueblo Viejo y particularmente en Tazajera es muy fácil hablar de actos de vandalismo de esta población etcétera pero los hechos últimos que han ocurrido particularmente la explosión del carro cisterna o el carro tanque de gasolina cuando era precisamente hurtado este contenido altamente inflamable y que en efecto terminó produciendo en el momento de la explosión o estallido siete muertos en el lugar y hoy vamos en 42 muertos de los 49 o 50 personas que fueron afectadas directamente por este hecho pero bueno yo lo que quería connotar con todo esto es que a mí me parece que en veces hay personas incluso con cierto nivel profesional y cierto nivel intelectual que frente a las tragedias como la tragedia del carro cisterna de gasolina cuando explotó lo que connotan o señalan es la fenomenología de lo que se está presentando desde hace mucho rato yo estuve haciendo una revisión reciente y me encontré con muchos accidentes que han ocurrido en esas vías cerca de Tazajera cerca de la isla y cerca de Pueblo Viejo hasta el extremo de que los accidentes de vehículos que se presentan ahí las personas actúan de manera vandálica y hacen saqueo y muchas veces en vez de ayudar a las personas que incluso a través de un accidente como de un bus por ejemplo lo que hacen es ver cómo pueden adquirir algunos bienes de manera vandálica por supuesto no estamos negando esa situación el tema es que como lo podemos pensar las personas que trabajamos en estos temas de las ciencias sociales etcétera y es que nuestro deber es no sólo quedarnos con las variables fenostructurales cómo ocurren las cosas sino también cuál es la causalidad o cuáles son los vectores o las variables fenostructurales que nos permiten a nosotros comprender estos fenómenos no se trata de un tema de indisciplina social que por supuesto es evidente como fenómeno sino cuáles son las razones por las cuales siempre que ocurre un accidente ocurre lo mismo pero sale publicado en los medios de comunicación con fotografías incluso muy parecidas a lo que pasó con el carro cisterna de gasolina pero ni los gobiernos ni los ciudadanos ni los medios de comunicación generan una opinión crítica constructiva para tratar de comprender el fenómeno Carlos déjame perdóname déjame decirte una cosa tú nos has ilustrado sobre cómo este fenómeno del incidente recientemente pasado con el carro transportador de combustible que causó esa tragedia monumental en realidad es un hecho cultural yo lo llamaría porque se ha desarrollado una cultura en la que siempre que hay un accidente la gente va a obtener o sea a saquear en lo posible lo que lo que las víctimas del accidente han tenido ¿no? entonces esto no es nuevo el incidente que pasó ahora no es una cosa nueva como digo prácticamente se puede entender que es un hecho cultural siempre que ocurre eso la gente va a ver qué consigue ¿no? entonces eso es importante que se tenga en cuenta porque no se sabe se piensa que esto acaba de pasar y que es nuevo y que no puede volver a pasar etcétera etcétera ¿no? correcto es decir estoy señalando precisamente ese nivel de hasta cierto punto irresponsabilidad y cinismo de quienes tienen la oportunidad de ayudar a resolver a entender y a resolver estos problemas porque es un hecho sucesivo se ha vuelto un hecho crónico hasta el extremo de que los que vivimos cerca de Pueblo Viejo yo soy de Ciena ya estoy los pueblos viejeros son mis vecinos digamos así y ahí entre más nos profundizamos en la historia más rasgos de identidad comunes tenemos es al revés o sea más nos parecemos la gente que está más cerca a Pueblo Viejo o vivimos en el Magdalena sabemos muy bien que si tú te espichas una llanta no vayas a parar ahí en esa zona tienes que seguir manejando tu carro hasta que llegues a Ciénaga o llegues a otro sitio donde puedas estar más tranquilo y poder cambiar la llanta poniendo la llanta de respuesta o sea eso lo sabemos y en temporadas turísticas eso ocurre con una frecuencia en que gobernadores alcaldes ministros políticos saben que eso ha venido ocurriendo ahí incluso hay trabajos hechos algunos por pueblos viejeros otros por personas de la costa caribe y del interior que nos demuestran nos han develado nos han mostrado esta realidad lo que ha hecho el virus el COVID es mostrarnos lo que los investigadores sociales sabíamos desde hace mucho rato es decir pueblos viejos sigue estiendo hoy una bomba de tiempo desde el punto de vista de las ciencias sociales mire le voy a señalar algo Carlos usted señalaba al comienzo de como los profesionales de las ciencias sociales los científicos de las ciencias sociales estamos obligados a tener una mirada sociológica histórica económica psicosocial de los problemas que enfrentamos con la cotidianidad mire lo que está pasando con el COVID-19 se ha impuesto un modelo de explicación de la enfermedad que es el modelo biologista y si acaso más avanzado un modelo ecologista es decir estamos trabajando el COVID-19 con una visión médica de mediados del siglo XX cuando aparece la epidemiología etcétera y aparece la mirada clínica de la enfermedad desde las ciencias sociales nosotros no hablamos de los enfermos hablamos de la enfermedad por lo tanto es necesario rescatar la epidemiología social o si se quiere la sociología de la salud yo tengo una especialidad en sociología de la salud nosotros miramos la enfermedad lo que quiere decir que miramos su distribución geoespacial su penetración o morbilidad en los diferentes estratos sociales en las condiciones étnicas en los indicadores económicos etcétera y cuando uno mira eso como ocurrió en un estudio que conocí en Nueva York particularmente en Manhattan se encuentra pues que los pobres los negros son los que más se enferman de COVID y más se mueren y los latinos migrantes y los latinos migrantes en ese estudio así es faltó ese tercer elemento sin embargo aquí en Coloca cuando se hacen los foros que hace la presidencia de la república todos los días con ministros y especialistas a bordo no se le dice a la comunidad no se le dice a la comunidad cuántos enfermos de COVID hay en el estrato uno o dos o tres o cuatro y cuántos se mueren de esos estratos y veremos que la distribución estadística es completamente desigual pero eso lo hacen para invisibilizar de que la enfermedad como todo lo que ocurre en los seres humanos tiene una dimensión social o sociológica total social o sociológica por ejemplo por ejemplo Carlos tú hablabas de tú dabas un dato la densidad habitacional o el hacinamiento si queremos hablar de eso era de 4.5 o 4 o 5 habitantes por casa pero hay que tener en cuenta que una casa es prácticamente una pieza y si les va bien una cocinita o sea que hay que entender casa como una pieza como una alcoba donde está todo entonces ahí viven las cinco personas todas unas sobre otras por decirlo de una manera burda no estamos de acuerdo mira eso cuando se habla de quédate en la casa por supuesto que no dice los que se quedan en la casa como mansión y los que se quedan en la casa como tugurio realmente las casas de pueblo viejo no son casas no tienen una distribución espacial ni funcional con las mínimas características de una composición familiar sobre todo en tratándose de cuatro o cinco miembros no tienen baños al interior muchas veces no tienen la cocina tienen una sola habitación tú sabes muy bien porque tú eres un hombre que conoce las ciencias sociales como estas condiciones incluso son proclives para fenómenos que son indeseables por ejemplo el incesto intrafamiliar el padre termina durmiendo con las hijas porque hay una sola cama donde duerme con la esposa y duerme con las hijas o los hermanos también duermen con las hermanas es decir esta es la triste situación por eso en los escritos que yo he publicado sobre este tema he protestado por la forma de revictimización son poblaciones que están en unas condiciones que ya son víctimas y nosotros le atribuimos el comportamiento social que han tenido la acción social que ellos manifiestan frente a estos hechos como el volcamiento de un vehículo estamos atribuyéndole una responsabilidad por lo que les ha pasado cuando es claro lo voy a decir de esta manera me permites un minuto lo voy a decir de esta manera pues nosotros los seres humanos tenemos una herencia que es la herencia biológica los genes nosotros tenemos tenemos una transmisión digamos que la biología humana está condicionada y determinada por la herencia genética pero el comportamiento humano no está condicionado por la herencia genética o sea las sociedades tienen lo que las sociedades producen esa es la composición de una actuación que tiene unos referentes y unos indicativos o indicadores materiales y espirituales de dicha sociedad digámoslo de otra manera la construcción címica la construcción ciudadana la construcción de una cultura ciudadana se educa es la sociedad la que nos enseña a no ser indisciplinados o nos enseña a ser seres disciplinados termino con esta analogía yo siempre rechacé también en varios escritos de cómo se condenaba a las barras bravas en los estadios de fútbol pero nadie se preguntaba cómo viven estos jóvenes en sus barriadas en qué condiciones viven el tema de la drogadicción el tema del desempleo el tema de la desescolarización etcétera y lo que se hacía para evitar el problema de las barras bravas en nuestro estadio en Bogotá en el Campín en Medellín en el Nemesio Camacho en Cali es generar cordones de seguridad ya con la policía pero el tema de fondo lo que hace que esos jóvenes sea así no era tocado entonces formamos unos jóvenes en los barrios que se tratan a los golpes a las puñaladas etcétera y después queremos que vayan a los estadios de fútbol a comportarse como si estuvieran haciendo la primera comunión el principal responsable de lo que está pasando en estos temas como el de Tazajera es la sociedad y en la sociedad los que tienen la mayor responsabilidad dentro de ella y es que es un pueblo de 500 años de abandono Carlos Sí Carlos mira ya para digamos la última sección de esta muy interesante entrevista con la que tú nos has ilustrado vamos a hablar un poco de las posibilidades de solución de ese problema que tú has planteado bien recordemos recordemos muy bien que cuál es la situación geográfica de Tazajera y de los otros corregimientos del municipio de Pueblo Viejo hemos dicho que esos esos poblamientos se hicieron a lado y lado de la carretera es decir ganándole tierra al mar y ganándole tierra a la ciénaga en gran parte tú decías con cierta timidez decías que era una afirmación drástica que una posible solución era trasladarlos la verdad yo creo que hay que hablar de esa solución no hay que tener miedo de esas soluciones porque yo veo muy difícil hacer un alcantarillado en un en un lugar que está 14 centímetros por debajo del nivel del mar el acueducto pues puede ser pero el alcantarillado imposible y además cómo solucionar digamos cómo cómo hacer soluciones de vivienda en ese lugar cuando el mar en cualquier momento lo inunda y la ciénaga igualmente o sea eso es técnicamente no aconsejable inviable etcétera etcétera entonces la solución la solución pasa por otros por otros lugares y eso hay que considerarlo digamos ya para entrar en cómo solucionar eso yo pienso que esa es una discusión que hay que hacerla ciénaga tiene en su territorio áreas planas dedicadas una parte a la agricultura otras son zonas infértiles o boscosas y podría pensarse que podría acumularse una población ahí donde el estado construya las casas a cada familia se hace un censo familiar o de hogares y se construyen las casas en un área pues se constituirá ahí el nuevo municipio de Pueblo Viejo en realidad estoy absolutamente de acuerdo contigo y por eso hay que plantearlo las condiciones geográficas atmosféricas de movilidad de vitales son casi imposibles de realizar ahí por eso la mayoría de las casas de Pueblo Viejo son de tabla porque además tiene otro problema y es que les contaba que fue una encomienda de la sal de espuma en Pueblo Viejo cuando se mete el mar y se aleja se forman capas de sal de manera natural o sea lo que llamamos en la costa el salite se come una casa de material y habría que agregarle algunos elementos químicos que ya existen en el mundo pero que harían supremamente costosa ese tipo de vivienda en material digamos en concreto como son las casas en términos generales en muchos pueblos entonces si es posible pensar en eso lo otro es generar un tratamiento especial como una población toda toda vulnerable lo voy a decir de esta manera descriptiva en Pueblo Viejo no hay ricos en Pueblo Viejo politiqueros esos que trafican con los votos y alguno que tiene algún negocio una tienda un granero una cantina etcétera y puede que estén en mejores condiciones que el resto de la población pero hablar de ricos en Pueblo Viejo no existe hay tres hay tres o cuatro habitantes que tienen una bonita casa ¿no? tienen una linda casa y que son en general diríamos foráneos no son nativos son foráneos pero nada más todos los nativos son pobres así de sencillo ¿no? son iguales y son casi familiares todos o sea y es una tierra preciosa es una gente preciosa trabajadora eso de levantarse uno a las doce de la noche a la una a salir a pescar hasta las seis siete de la mañana en una oscuridad inmensa de una gran laguna o sea es una gente que tiene unos unos rasgos de comportamiento también proclives hacia la actividad laboral y el trabajo pero no tiene las condiciones para desplegar sus potencialidades y si no las tiene entonces los indicadores de escolaridad son muy bajos los índices de trabajo formal son supremamente bajos es una informalidad casi absoluta de manera que eso hay que atenderlo por parte del estado de ahí le corresponde al estado hacer un esfuerzo y mejorar esas condiciones pero lo otro que yo decía es generar también unas condiciones de ciudadanía de culturas ciudadanas de ver cómo se articulan los jóvenes a procesos culturales no sólo a la escolaridad sino a procesos culturales que tengan que ver con el resto de la población mire pues lo viejo tiene también un legado cultural tiene un festival que se llama el festival del periquillo que también son unas danzas indígenas tiene la leyenda del caimán cienaguero es en Pueblo Viejo cuando Pueblo Viejo hacía parte de Ciénaga como un distrito o como un corregimiento o como un cantón etcétera apareció la leyenda del caimán cienaguero ahora no hay caimanes en la laguna o sea que es una leyenda que se está quedando sin sustento material porque los caimanes desaparecieron cuando era el pan de cada día hablar de caimanes en esa zona ni caimanes ni caimanes ni manatíes los manatíes que eran la belleza de la ciénaga y muchas de las aves que nosotros tuvimos oportunidad de conocer desaparecieron patos pescados algunos peces que eran supremamente grandes que compraron solo pez de ese servía de dotación de pescado en la casa durante 15 20 días ahora son unos peces muy pequeños los cangrejos se han acabado las ostras se han acabado los camarones se han acabado y la gran laguna no solo está contaminada por la vivencia poblacional alrededor de ella sino también por la contaminación de los ríos que desembocan ahí de las grandes haciendas que hay desde la parte alta de la Sierra Nevada etcétera que también han ido acabando la calidad de nuestra gran laguna de Santa Marta de manera que lo que hay que hacer es mucho y lo que desde las ciencias sociales lo que uno pide es busquemos las explicaciones de por qué estos hechos ocurren si queremos resolver los problemas si no lo que hay que hacer es reprimir las poblaciones condenarlas revictimizarlas y es lo que está ocurriendo en buena medida con la población de Pueblo Viejo le voy a dar este último dato para que se aterre hoy la tasa de letalidad de Pueblo Viejo es cuatro veces más alta que la de Santa Marta y la tasa de contagio del COVID es más de dos veces y media más alta que la de Santa Marta la tasa de contagio de Pueblo Viejo hoy es tan alta como la ciudad de Barranquilla eso es increíble en una población que apenas tiene 33 mil habitantes bueno Carlos ha sido estupendo extraordinaria esta oportunidad de conversar contigo un conocedor desde su nacimiento prácticamente de esa región y alguien que ha intervenido en el desarrollo socioeconómico de ese lugar en la medida en que ha sido servidor público de Santa Marta de Ciénaga etcétera etcétera y del departamento del Magdalena ha sido un placer conversar contigo tenerte con nosotros y pues esperamos volver a vernos en otra oportunidad muchas gracias Carlos gracias a ustedes muy amable bueno ok gracias